Bueno, para este problema que fue planteado para resolver, se nos pide determinar la curva elástica de toda la viga y además encontrar para el extremo A, que es el extremo libre, encontrar la deflexión y la pendiente en ese punto. Entonces, a continuación voy a mostrarles la solución de ese ejercicio. Ustedes si lo han resuelto, van a comparar. Entonces, el paso a paso, sigan ustedes por favor el cursor de la mano. Entonces, aquí tenemos la viga y lo primero que hacemos es buscar la función de momento flector. Para eso, entonces, hacemos un corte a una cierta distancia X. En este caso, hemos tomado como referencia el extremo A. Entonces, aquí abajo vemos que a una cierta distancia X he realizado un corte y a esa distancia, pues lo que tendríamos aplicado en la viga es una carga distribuida, como la ven ustedes, cuya magnitud a una distancia X vale W sub cero X por L. Ese valor proviene de hacer una relación de triángulos entre el W sub cero, que es el valor máximo, y el valor de X, ¿verdad? O sea, una relación de triángulos. Con esa relación de triángulos obtenemos el valor máximo de la carga distribuida. Y esa sería la única carga aplicada. Entonces, para hacer el equilibrio, colocamos en la sección un cortante y un momento flector. Si hacemos, entonces, la sumatoria de momentos flector nos va a dar que la resultante de esta distribuida, que ya ustedes saben que va a estar a un tercio de X de la sección AA, esa resultante sería un medio de W sub cero XL por X. Bueno, si hacemos, entonces, la carga distribuida, la colocamos a un tercio de X, hacemos el momento, nos resulta un valor de W sub cero X cubo sobre 6L. Ese es el valor del momento y tiene un sentido negativo. Entonces, a partir de esa función de momento, yo me voy aquí a integrar esa función dos veces. Aquí abajo aparece la primera integral. Me aparece una constante C sub 1 de integración y la segunda vez que integro, ya me aparece C sub 1 más C sub 2. Ahora sería la función de deflexión, mientras que la anterior es la función de pendiente o de ángulo de deflexión. Para resolver estas dos constantes, tengo que plantear condiciones de frontera o condiciones en los apoyos. Como podemos ver en la figura, el único apoyo que existe es en B y es un apoyo tipo empotramiento. En un empotramiento podemos plantear dos tipos de condiciones de frontera. Entonces, la primera es la que tengo planteada aquí, que el ángulo de deflexión tiene que ser cero, es decir, la viga debe entrar recta al empotramiento, no puede estar inclinada. De manera que en X igual a L, el ángulo tiene que ser cero. Pero también podría plantear la que tengo más abajo. Que en X igual a L, o sea, en el empotramiento, la deflexión debe ser igual a cero. Entonces, cada una de estas condiciones la reemplazo en su respectiva fórmula. Por ejemplo, esta primera la voy a representar o la voy a reemplazar en la expresión que me da el ángulo, que sería la segunda expresión, la que estoy señalando. Entonces, en esa expresión, donde dice pendiente, voy a reemplazar el valor de cero, aquí lo tenemos, y donde está X voy a reemplazar el valor de L. De ahí, entonces, puedo despejar el valor de C1, que lo tienen ustedes anotado ahí a la derecha. Seguidamente, entonces, reemplazo la segunda condición de frontera, que en este caso es una condición de deflexión, ya no de ángulo. Entonces, esta condición la debo representar o reemplazar en la tercera ecuación, la que tenemos señalando en este momento. De tal manera que si yo reemplazo la deflexión por cero, todo este término de la izquierda se hace cero, y si yo reemplazo donde va X, reemplazo L, entonces obtengo este resultado. Observen que aquí, en esta ecuación, aparece C1, y este valor de C1, ya lo hemos reemplazado por el que habíamos calculado previamente. Entonces, la única incógnita que me va a aparecer es C2, la despejo y obtengo un valor negativo de W0, L a la 4, dividido entre 30. Entonces, ya pude calcular las dos constantes de integración, y procedo a reemplazar esas constantes en la ecuación de deflexión, que es la ecuación, la tercera ecuación, la que estamos señalando. Al reemplazar C1 y C2, lo que obtenemos, entonces, es la ecuación que está en el recuadro verde, que me dice que el producto EI por la deflexión es esta expresión que está aquí. Nótese que ha quedado, entonces, en función del valor de X. Esta ecuación, entonces, me daría la deflexión a lo largo de cualquier punto de la viga, iniciando en X igual a 0 en A, y llegando a X igual a L en B. Bien, entonces, ya tenemos la curva elástica, y seguimos a la segunda parte, que sería calcular la deflexión y la pendiente en el extremo libre. Entonces, empezamos por la deflexión. Ya tenemos la ecuación de deflexión, y simplemente en esa ecuación, debo representar, o debo reemplazar, el valor cuando X vale 0. Porque cuando X vale 0, entonces yo estoy ubicado en la sección A, o sea, en el extremo libre. Entonces, fíjense que a donde aparezca la X, en el primero y en el segundo término, voy a colocar 0. Y eso es lo que yo tengo aquí abajo. He colocado 0, el producto EI, observen que lo hemos pasado a dividir de este lado. Hemos sacado factor común W sub 0 entre 120 L. Y finalmente, entonces, los dos primeros se cancelan, nada más me queda 4 L a la 5, que al reemplazarlo acá, obtengo un valor de W sub 0 L a la 4 entre 30 EI. Este sería la deflexión en el extremo A. Y el negativo representa que la deflexión es hacia abajo, porque el lado positivo lo hemos tomado hacia arriba. Es decir, que la viga se va a deformar hacia abajo. Entonces, una vez más, esta es la deflexión en el extremo libre. Para calcular el A pendiente, entonces, podemos regresarnos, aunque aquí lo tenemos, pero para mayor ilustración me voy a regresar. Y observen que la ecuación de la pendiente es esta ecuación, la segunda ecuación que teníamos antes. ¿Sí lo ven? En esa segunda ecuación aparece C sub 1. Entonces, a partir de esa ecuación, vuelvo a la diapositiva, esa es la misma ecuación que hemos colocado aquí. Esta es la ecuación de la pendiente, cuyo valor de C sub 1 ya lo habíamos calculado, aquí está. Entonces, en esa ecuación lo que vamos a reemplazar es X igual a 0, para obtener la pendiente en el punto A. Observen que al reemplazar X0, todo este término que estamos señalando se anula. De manera que la deflexión va a quedar igual a C sub 1 dividido entre EI. Y entonces, eso es lo que nos ha dado acá. El ángulo theta en la sección A sería reemplazando 0 en X y aquí le sumamos C sub 1. Finalmente, dividimos por EI y el resultado final sería W sub 0, L al cubo entre 24 EI. Observen que el resultado está dando positivo. Si medimos el ángulo a partir de la horizontal, fíjense que la deflexión es hacia abajo. De manera que el ángulo lo estoy midiendo en sentido antihorario. Entonces, en este caso, los ángulos positivos son antihorarios. Los ángulos horarios o en sentido horario serían negativos. Entonces, esta sería la solución del primer problema planteado. ¿Alguna inquietud o han entendido todo bien? Ahí están escuchando bien. No veo ni escucho nada. Sí, profe, si lo estamos escuchando bien. Bueno, entonces, esa sería la primera parte. Podemos usar esa fórmula para el problema que sigue. ¿Cuál fórmula, de cuál, de cuál, no sé a qué fórmula te refieres? A la de la deflexión. Es que, como el problema que sigue, tiene la misma carga distribuida, solo que en vez de estar horizontal, está como vertical. Ah, bueno, pero eso va a ser en el problema que viene planteado para hoy. Ya cuando lleguemos allá, miramos. Pero sí, efectivamente, el problema que tenemos planteado para hoy es muy prácticamente igual que este, simplemente que vamos a poner la barra en vez de horizontal, la vamos a poner vertical. Entonces, sería válido. Bueno, entonces, voy al segundo problema que estaba planteado, que es el que ustedes ven en la pantalla. Quizás en el enunciado que les había entregado, creo que había un error en la parte 3, donde se pedía la deflexión en C. ¿Verdad? Como ustedes observan, esta es una viga que está apoyada en C. Por lo tanto, sería cero. Realmente, la pregunta original no era la deflexión, sino el ángulo de deflexión. Entonces, aquí he corregido. Y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es a calcular, primero, la curva elástica del tramo central, o sea, el tramo que está entre los apoyos, BC. No me lo están pidiendo para los tramos laterales. Y, segundo, vamos a calcular cuál es la deflexión en la sección media, es decir, justo aquí en la mitad. Y, por último, entonces, para el punto C, vamos a determinar cuál es el ángulo de deflexión. Observen que si esto es un, digamos, un apoyo simple, quiere decir que permite el giro, ¿verdad? Es decir, que uno no va a asumir lo mismo que hay en el empotramiento, ¿verdad? En este caso, permítame... La deflexión, la deflexión de esta viga, ¿cómo se la imaginan? Probablemente... Hacia arriba, ¿profe? Es decir, quedaría... Algo como esto, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos las imaginamos así, fíjense que en el punto C, nosotros vamos a tener aquí un determinado ángulo en C. Ese es lo que nos están pidiendo en la tercera pregunta. En la segunda pregunta, lo que nos están pidiendo es la deflexión del punto medio. Esta sería, digamos, la deflexión que estamos buscando, el desplazamiento lateral. Y la primera pregunta, lo que nos pide es determinar cuál es la ecuación para la curva elástica, pero solamente para el tramo BC. Sí, adelante con la pregunta. Mi pregunta es que, como pues C tiene un apoyo, el ángulo de deflexión en C necesariamente debería ser el mismo que el ángulo de deflexión en B, porque las cargas son iguales o no necesariamente. O sea, en este problema en particular, vemos simetría completa. Entonces, en este caso, sí se va a cumplir lo que tú estás diciendo. Pero, por ejemplo, si una de las cargas P la movemos, ¿verdad? Por ejemplo, la desplazamos hacia adentro, ya no podemos decir que aquí habría el mismo ángulo que del otro lado. Pero en este caso en particular, sí. Bien, entonces vamos a proceder con la solución. Aquí ya yo tengo la solución. La idea es no hacerlo paso a paso, sino explicarlo muy rápidamente. Entonces, observen que aquí a la izquierda tengo la viga, hice el diagrama de cuerpo libre, hice la sumatoria de fuerza para, digamos, comprobar que las reacciones, tanto en C como en B, son iguales a P. Digamos, es algo ya que se podía intuir, pero aquí lo tenemos demostrado matemáticamente. O sea, que las reacciones son las mismas cargas P y P. Entonces, ahora yo voy a hacer un corte en cualquier sección que esté dentro del tramo B y C. Aquí ustedes están viendo el corte, que llamamos un corte en la sección AA. Esa sección AA la hemos colocado a una distancia X desde el apoyo en B. Entonces, para hacer el equilibrio, trazamos un cortante y un momento flector. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos flectores en AA y la igualamos a 0. Y entonces, fíjense que los que producen momento flector aquí serían la carga P por el brazo L más X y la carga BY, que ya sabemos que es igual a P, pero en dirección X. Perdón, con un brazo X en dirección contraria. De manera que cuando yo haga la sumatoria de momentos, como la tenemos expresada ahí, me sale que el momento a una distancia X vale menos P por L. Es negativo. Y observen algo curioso. No depende de X. Es decir, es una constante. ¿Verdad? Y eso lo que conlleva a darse cuenta es que toda esta viga en el tramo B, C, está sometida al mismo momento flector. ¿Verdad? No hay una variación de momentos, sino que hay un único momento flector. Si ustedes recuerdan el capítulo de cortante transversal, entonces se darán cuenta que en ese tramo B, C, no existe cortante. Cortante nada más va a existir en los tramos laterales. El hecho de que el momento flector sea constante no quiere decir que no haya deflexión. Lo que quiere decir es que la curvatura, en ese tramo, la curvatura va a tener un radio de curvatura constante. Pero no quiere decir que no haya deflexión. Bien, entonces ya tenemos la función de momento, la coloco en la ecuación de la segunda derivada y a partir de ahí la integro. La integro una vez. Si al integrar PL negativo, me va a salir PL negativo multiplicado a X, más una constante de integración C1. La integro por segunda vez y ya lo que tengo es la función de deflexión. Y en este caso me salió la constante C2. ¿Las condiciones de frontera cuáles son? Entonces yo puedo plantear la siguiente. En X igual a 0, X igual a 0 quiere decir que estoy ubicado en el apoyo en B. Entonces en el apoyo en B puedo decir que la deflexión tiene que ser 0. Y también puedo decir que en el apoyo en C también la deflexión debe ser 0. Entonces coloco que cuando X vale 4L, la deflexión tiene que ser 0. Cada una de las dos condiciones de frontera la voy a reemplazar en la tercera ecuación, que es la de deflexión. Entonces aquí he reemplazado el 0 en cuanto a deflexión y en cuanto a X he reemplazado a 0 y a 4L. De ambas ecuaciones me sale que en la primera C2 es igual a 0 y C1 es igual a 2PL al cuadrado. Si yo reemplazo estos dos valores en la tercera ecuación, o sea en esta, entonces obtengo la curva elástica que es la que estoy presentando aquí abajo. El producto EI por la deflexión es igual a estos dos términos que están acá. Si quiero simplificarla, entonces puedo pasar el EI a dividir y además sacar factor común, por ejemplo PLX. Y me está quedando entonces la expresión que señalamos en rojo. Esta sería la curva elástica para el tramo BC, o sea el tramo central. No aplica para los tramos laterales. Si quisiéramos los tramos laterales hay que hacer un nuevo desarrollo. Bien, entonces ya teniendo la curva elástica, me pedían que determinara cuál era la deflexión en el tramo medio. Fíjense que el tramo medio está distanciado desde el apoyo en B, una distancia 2L. Entonces yo reemplacé aquí donde dice X, reemplazo 2L. Mirenlo aquí donde está, 2L aquí y 2L acá. Y el resultado sería 2PL cubo entre EI. Entonces esta sería la deflexión, la deflexión que está ocurriendo en el tramo central. Fíjense que el resultado me dio positivo. Recuerden que la deflexión está ocurriendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces hacia arriba tenemos, fíjense aquí, estoy señalando el lado positivo de las deflexiones. Entonces como la deflexión está ocurriendo hacia arriba, este resultado es positivo. Y por último vamos a determinar cuál sería la pendiente en el apoyo en C. La pendiente en el apoyo en C. Entonces ahí reemplazaremos a X. Recuerden que X siempre lo estamos midiendo desde el apoyo en B. Entonces para llegar a C tengo que recorrer 4L. Entonces reemplazo 4L en X. Pero aquí, ¿qué ecuación voy a tomar? De las tres ecuaciones que yo tenía voy a tomar la segunda. Que es la ecuación de pendiente. Mírenla aquí. La de V de X. Esta es la expresión que contiene a C1. Ya C1 lo habíamos calculado. Entonces yo procedo es a calcular la pendiente en C. Para eso el valor de EI lo voy a pasar a dividir. Y donde diga X voy a reemplazar a 4L. Entonces aquí he reemplazado 4L. El EI ha venido a dividir. Y si simplificamos la solución. Eso me da 2PL cuadrado entre EI. ¿Verdad? 2PL cuadrado entre EI. Observen que me ha dado negativo. ¿Verdad? En este caso. Negativo sentido horario. Bien. Esa sería la solución del problema. Ya tenemos el ángulo. Tenemos la deflexión en el punto central. Y tenemos la curva elástica. No sé si hay preguntas, inquietudes sobre la solución de este problema. Que era lo que habíamos planteado de ayer para hoy. Y si no. Entonces. Pasemos al problema que realmente tenemos planteado para hoy. Que es este. Digamos que inicialmente. Yo les voy a ayudar un poquito. Y lo que quiero es que ustedes. O en conjunto lo resolvamos. Bien. Entonces tenemos. Una viga. Que está apoyada en A y en B. Y que tiene una carga distribuida en el tramo BC. Una carga que es distribuida uniformemente con una magnitud W. Se nos piden tres cosas. La curva elástica para toda la viga. Fíjense que esta viga. Tiene en este caso. Dos tramos. Porque seguramente el diagrama de momento. De el tramo BC. No es una función continua con el de AB. Nos va a tocar hacer dos tramos. Ya la figura. Nos está dando una pista. Nos está diciendo que para el primer tramo. Trabajemos con X1. Medido desde A. Y para el segundo tramo. Trabajemos con X2. Medido desde C. ¿Sí? Bien. Nos dicen que la viga tiene un valor de E y constante. ¿Verdad? Y entonces que utilizando el método de integración. Busquemos la curva elástica. La segunda sería. ¿Cuál es el desplazamiento del extremo C? O sea. Este extremo de acá. ¿Cuál sería el desplazamiento? Pregunto. ¿Ustedes consideran que el desplazamiento de C va a ser hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. ¿Verdad? Perfecto. Listo. Posiblemente esto sería más o menos así. Bueno. Ahí obviamente estoy exagerando mucho. Pero esta sería la deflexión del punto C. O el desplazamiento del punto C. Y además me piden la deflexión máxima en el tramo AB. Por ejemplo. Si este fuese el máximo. ¿Verdad? ¿Cuál sería la deformación máxima del tramo AB? No necesariamente. No necesariamente. La distancia que va a. En donde vamos a encontrar la deflexión máxima. Debe ser L medio. No necesariamente. Yo lo dejo aquí como una interrogación. Porque posiblemente. No lo tenga que ser. ¿Por qué? Porque vemos que la viga no está. Cargada simétricamente. Bien. Entonces vamos a proceder con el desarrollo del ejercicio. Entre todos lo vamos a hacer. Inicialmente. Ya yo tengo un desarrollo avanzado. Que sería. El diagrama de cuerpo libre. Que ustedes ven aquí. Para encontrar las reacciones en A y en B. Entonces. Inicialmente. Cogí toda la carga distribuida. La reemplacé por una puntual en el centro. Entonces. Esto. Vale WL medio. Y coloqué las reacciones en A y en B. Hice la sumatoria de fuerzas. Momentos. Y ya obtuve el valor de A y de B. En el caso de A vale WL octavos y va hacia abajo. Y en el caso de B vale 5 WL octavos y va hacia arriba. Aquí estamos ilustrando nuevamente lo que podría ser la curva elástica de la viga. La ven. Nótese algo. La parte cóncava de toda la viga está hacia abajo. Fíjense acá nuestra convención de signo. ¿Verdad? Eso quiere decir que según nuestra convención. El momento flector aplicado a lo largo de toda la viga va a ser de signo negativo. Bueno. Entonces. Lo había dicho inicialmente. Esta viga la tenemos que dividir en dos tramos. Tramo AB. Tramo BC. Entonces. Para iniciar el trabajo yo he hecho ya un corte. A una distancia X1. En el tramo AB. Y lo que obtengo es entonces una carga de A que vale WL octavos. Aquí. ¿Verdad? Entonces me interesa conocer cuál es el valor de ese momento en X1. Entonces. Ustedes analicen y me dicen cuál es el valor y cuál es el signo. ¿Verdad? Que ya lo deberían tener más o menos analizado. Entonces yo voy a colocar aquí que el momento en X1. ¿Vale? El producto de la carga que es WL octavos por el brazo. Entonces voy a colocar aquí WL octavos por el brazo X1. ¿Verdad? ¿Qué me falta? El signo negativo. Muy bien. Entonces le voy a colocar el signo negativo y ahí lo tengo. Vámonos para el tramo BC. En el tramo BC. Fíjense que ahora vamos a ubicarnos desde el extremo C hacia la izquierda. Entonces yo hice desde el extremo C un corte a una distancia X2. Pero observen que en ese tramo lo que tengo es una carga distribuida, no una carga puntual. Entonces la carga que me va a aparecer durante ese tramo va a ser la resultante de la distribuida. Entonces en este caso, como esta carga tiene una magnitud uniforme de W, quiere decir que la magnitud de toda la carga aplicada en el tramo X2 sería W por X2. ¿Verdad? ¿De acuerdo? W es la altura y el ancho de este rectángulo sería X2. Entonces WX2 viene siendo la magnitud de una carga que vamos a colocar como concentrada en el centro. Si está en el centro, quiere decir que a una distancia del corte de X2 medio. Por lo tanto, el momento que debe equilibrar a esa carga, ¿cuánto sería? Entonces yo voy a escribir aquí la función de momento. Momento en X2 sería W por X2. Voy a volverlo a escribir. WX2 por el brazo que sería X2 sobre 2. ¿Verdad? Y a eso le coloco negativo porque es un momento negativo. Produce concavidad hacia abajo. Bueno, ya tenemos las dos funciones de momento. Aquí podemos multiplicar X2 por X2 y me daría X2 al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir y a partir de esas funciones que ya tenemos, yo las tenía por acá escritas. Aquí las tenemos escritas. Las dos funciones. Entonces ustedes van a hacer la integración en cada uno de los tramos. ¿Verdad? Entonces yo les voy, yo les organicé, digamos, el tablero de esta manera, en el que a la izquierda tenemos el tramo AB y aquí tenemos la función de momento. Y a la derecha tenemos el tramo BC. Vamos a irlo haciendo de forma paralela. Vamos a, inicialmente vamos a la doble integral. ¿Verdad? Y ustedes entonces me van a ir dictando. Entonces tómense un tiempito, unos cinco minutos para hacer la doble integral de este lado. Y luego me dictan cuánto les dio. Recuerden que ahí les va a salir las constantes de integración. Vamos a utilizar para el lado de la izquierda, constantes de integración C1, C2. Para la derecha vamos a usar C3 y C4. No son las mismas. Entonces, por favor, hagan la doble integral y ustedes me dictan cuánto sería el resultado. Yo de momento voy a escribir la ecuación básica. La voy a escribir por aquí. EI por la segunda derivada de la deflexión debe ser igual al momento en X1. Bueno, en este caso sería la deflexión en X1. Eso a su vez, en WL octavo por X1. Entonces aquí voy a ir anotando lo que ustedes me digan. EI por la primera derivada de X1 es igual a qué? Ah, profe, menos WLX1 al cuadrado. Vamos a ver. Menos WLX1 al cuadrado entre 16, ¿verdad? Este es un cuadrado. F1 más C1. Por favor, verifiquen lo que está diciendo Pablo. Yo no confío mucho en Pablo. Sí, estaba ahí de acuerdo. Ah, bueno. Entonces en este caso pego en el palo. Bueno, listo. Seguimos. La segunda integral, entonces ya me daría la deflexión en X1. EI por la deflexión, entonces nuevamente menos WL, ¿verdad? Y aquí el X1 se convierte ahora en X1 al cubo, ¿verdad? Y abajo me quedaría 3 por 16. Muy bien, 48. Y acá me quedaría C1 por X1. Y, ¿qué más? Más C2. Muy bien. Listo, C2. Vamos a dejar las ecuaciones hasta ahí por el momento. Y vamos ahora a arrancar con el otro tramo, ¿verdad? Entonces hagan ustedes la integral y vuelve y me dictan. Entonces yo voy a estar por aquí. que EI por la segunda derivada de la deflexión en X2 sería igual a menos W medio X2 al cuadrado. Entonces la primera derivada de X2 sería Meditan. Profesoría, sería menos W X2 a la 3 sobre X. Sobre, ¿sobre qué? Sobre 6. Sobre 6. ¿No le falta nada? Más de uno. C3, perdón. C3, señor. Correcto. Muy bien. C3. Bueno, nos vamos para la siguiente. C3. C3. Es un W X2 a la 4. Sobre 24. Más C3. Más C4. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces ahora sí procedemos con las condiciones de equilibrio. Entonces algún voluntario o voluntaria que me diga para el tramo A, B, qué condiciones de frontera voy a utilizar para el tramo A, B. Entonces siempre debemos buscar en los apoyos. Entonces el primer apoyo es el apoyo en A. Entonces, ¿qué condición planteamos para el apoyo en A? Voy a escribirlo por aquí. Apoyo en A. ¿Qué planteamos? Que los ángulos son iguales. Entonces la deflexión debe ser cero. En X1, cero. Debe ser cero cuando X1 vale cuánto? Cero. Muy bien. Y por acá abajo voy a decir que para el apoyo en B, para el apoyo en B, voy a decir que la deflexión tiene que ser cuánto? Cero. Cero. Muy bien. Cuando X1 vale cuánto? L. L. Perfecto. Listo. Esas serían las dos condiciones. Normalmente, pues si yo tengo dos constantes, normalmente lo que necesito son dos condiciones de apoyo. O dos condiciones de frontera, mejor dicho. Bien, entonces si reemplazamos la primera expresión, la primera condición de frontera, o la segunda, cualquiera de ellas, ¿verdad? Vamos a arrancar entonces con la primera. Si yo reemplazo en esta expresión que voy a señalar, ¿verdad? Entonces esto se hace cero. Esto se hace cero también porque está X y este también se hace cero. Entonces el resultado, ¿qué me arroja? C2 es igual a cero. Que C2 es igual a cero. Perfecto. Quiere decir que C2 ya prácticamente lo podemos cancelar de esa ecuación. Entonces ahora procedo a reemplazar la segunda condición de equilibrio. ¿Qué me da la segunda ecuación de equilibrio? Que EI por la deflexión es cero. Entonces yo voy a colocar aquí. Cero es igual. Y ahora debo reemplazar a L. Entonces aquí me quedaría menos W por L a la 4 entre 48. Ustedes me corrigen si estoy bien o mal. Más C1 por L. ¿Verdad? Bueno, entonces de aquí sale que C1 vale cuánto. Yo puedo pasar un término hacia la izquierda, etc. Y eso creo que me va a quedar así como W L al cubo entre 48. Y ya tengo el valor de C1 de la curva elástica. ¿Verdad? O sea que la curva elástica, la curva elástica del tramo, del tramo A, B sería algo así como 1 entre EI. que multiplica a, entonces coloco, menos W L 48 por X1 al cubo, más C1, más W L al cubo, 48 por X1, más C2, que ya sabíamos que era cero. Entonces cierro y esa es ya la curva elástica para el tramo A, C. Bueno, ¿hay alguna pregunta, inquietud o algo? Bueno, seguimos con el tramo B, C. ¿Qué condición de equilibrio puedo plantear? Reflexión es igual a cero. Correcto. Entonces, ¿cómo la escribo? Que la P es igual a cero cuando X2 es igual a L medios. Correcto. X2 vale L medios. Muy bien. ¿Y qué otra condición podemos plantear? Que la pendiente en B sería igual a la pendiente en B que hallamos en la otra ecuación. Correcto. Recuerden que esta sería la curva elástica y entonces este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Verdad? Pero, ojo, cuando yo estoy en el tramo B, C, la estoy viendo desde acá, mientras que desde la A, B, la estoy viendo desde allá. Entonces, recuérdenlo de ayer, en el tramo B, C yo vengo subiendo, o sea que la pendiente sería positiva, mientras que en el otro vengo disminuyendo. Entonces, ahí tendría que decir la siguiente condición de frontera. Cuando X1 vale L y X2 vale L medios, entonces la derivada de X1 debe ser igual al inverso de la derivada de X2. Esto se llama, ayer creo que no especifique, condición de continuidad. Es decir, siempre que yo planteo una ecuación en un punto que une dos tramos, a eso le llamamos continuidad, condición de continuidad. Es una condición de frontera, pero en este caso como une dos tramos lo llamamos condición de continuidad. Bueno, entonces voy a proceder a utilizar la primera condición de frontera, esta que tenemos aquí. Entonces, la vamos a reemplazar en la tercera ecuación, y entonces eso nos daría que 0 es igual a, entonces, menos W, L medio a la 4, dividido entre 24. Ustedes me dicen si vamos bien ahí. Más C3, que multiplica a L medio, más C4. ¿Verdad? Voy a cerrar aquí. Y entonces, lo que obtengo realmente de esa expresión es una combinación entre C3 y C4. Que sería algo así como L medio por C3, más C4, debe ser igual a W, L a la 4, y el 2 que está a la 4 lo paso para abajo y lo multiplico por 24. Y eso me da 384. Tengo una función entre C3 y C4, pero me falta entonces otra ecuación, que la voy a obtener de la segunda condición de frontera. Entonces, observen aquí, en esta condición de frontera, ¿de dónde voy a sacar DB de X1? Entonces, me tengo que ir hacia la izquierda, ¿verdad? Mírenla aquí. Esta sería la expresión que vamos a calcular. Cuando yo iguale los dos DB, el EI se va a cancelar, porque el EI es constante. Entonces, voy a reemplazar, en esta ecuación que tengo aquí a la izquierda, voy a reemplazar a X1 por L. Mientras que en esta ecuación, que estoy señalando en azul, voy a reemplazar a X2 por L medio. Bueno, y todo eso lo voy a escribir en azul, porque estoy del lado de los azules. Entonces, me quedaría algo como lo siguiente. Me dicen, si vamos bien aquí, menos W, X1 voy a reemplazar a L. Entonces, me quedaría WL al cubo, entre 16. Estoy reemplazando en este término que estoy señalando. Ahora le voy a sumar a C1. Y a C1 lo teníamos. Entre 48. Y eso debe ser igual a menos, menos, entonces, la derivada en X2. La voy a obtener de esta expresión que estoy señalando. LI ya lo cancelé. Entonces, menos W. Ahora X2 reemplazo por L medio. L medio al cubo. Entre 6. Y le sumo C3. ¿Verdad? C3 es mi incógnita todavía. Entonces, cierro aquí. Y ya, de todo eso, puedo sacar un valor para C3. ¿Alguien se atreve a hacer ese cálculo y me dice cuánto da? Le voy a dar una pista. Debe quedar en función de WL cubo y dividido sobre algo más. ¿Cuánto será ese algo más? 38. No, pero múltiplo de esto. 16. Perfecto. ¿Quién habló ahí? Munir. Sí. Bien. Bueno, si ya tenemos a C3, ahora yo me puedo devolver a la ecuación anterior y sacar a C4. Ese valor de C4 me va a dar menos... Le voy a dar una pista y ustedes me hacen el cálculo. WL4. Pero tengo que multiplicarlo por algo y dividirlo por algo. O sea, una fracción de WL4. Vamos a darle otra pista más. 384. ¿Cuánto va aquí arriba multiplicando a WL4? Va el número 11. El número 11. Bueno, ustedes revisen allá y después miramos. Pero ese sería el valor de C3 y C4. De manera que ya yo puedo reemplazar C3 y C4 y ya tengo la expresión de... Para la curva elástica del segundo tramo. Y entonces ya prácticamente tenemos la curva elástica de toda la viga. En este caso observen que la curva elástica de toda la viga se compone de dos. De dos ecuaciones. Esta sería la primera. La que estoy mostrando aquí en rojo. Y la segunda entonces sería esta. Pero reemplazándole los valores de C3 y C4 que ya yo he calculado. Listo. Bien. Esa era la primera parte. Determinar la curva elástica. Ustedes por favor haganme el favor de tener ahí a la mano. Esta expresión de la curva elástica. Porque ahora vamos a proceder a calcular. ¿Cuál es la deflexión en el punto C? ¿Verdad? ¿Cuál es la deflexión en el punto C? Entonces. Por favor. Tengan a la mano. Y lo voy a anotar ahora. En la siguiente diapositiva. Para que ustedes me lo dicten. ¿Sí? Entonces. Bueno. Voy a pasar porque yo había dejado más espacio. Previendo que de pronto. Nos iba. Íbamos a necesitar. Entonces. Por favor. Si alguien me dice. ¿Cuánto dio esta expresión? Eso daría 1 sobre EI. Que multiplica A. Entonces recuerden. O me recuerdan ustedes cuánto sería. Menos W. Menos W. X2 a la 4. Sí. Sobre 24. Correcto. Más. Más. W. L a la 3 sobre 16. Por X2. Muy bien. Menos 11. Ya la vendría a ser 4. Sobre 384. Perfecto. Listo. Ya tenemos entonces. La ecuación de la curva elástica. Para el tramo BC. O sea. Que esa sería la ecuación. De esta curva que está aquí. Entonces. Para obtener la deflexión. En C. O deflexión en C. Como lo querramos llamar. Lo que yo tengo que reemplazar ahí. Es. X2. Igual a 0. Y si yo reemplazo X2. Igual a 0. Observen que. Automáticamente. Se me cancelan los dos primeros términos. Y. Finalmente. Entonces. Me dice que la deflexión en C. Va a ser igual. A menos. 11. W. L a la 4. Entre. 384. E. Y. Este valor negativo. Obedece. A que yo estoy del lado negativo. Recuerden que el lado positivo. Lo tomamos hacia arriba. Entonces. Ese sería ya el desplazamiento de C. Listo. Alguna inquietud. O todo está claro. Bueno. Por último. Me piden la deflexión máxima. En el tramo A, B. ¿Cómo termino la deflexión máxima. En el tramo A, B? Igual a la derivada a 0. Correcto. Igual a la derivada a 0. ¿Y qué más hago? Ese X lo reemplazas en la ecuación de B. Y te daría la deflexión máxima. Exacto. Entonces. Muy bien. Tenemos que trabajar es con la ecuación. No sé si ustedes la tienen a la mano. Para que me la dicten. La ecuación del tramo A, B. La segunda ecuación. O sea. Algo que diga así más o menos como EI por la derivada de B de X1 es igual a qué. Ustedes lo tienen ahí a la mano. Menos WL. ¿Cómo? Perdón. Dale, Pablo. Menos WL. X1 al cuadrado sobre 16. Y ya. No hay que darle más nada. Es que el C1 es 0. Pero tendría que tener un sido negativo. Negativo aquí. Listo. Bueno. Entonces. Si esa es la expresión para derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualarla a 0. ¿Verdad? No. Ah, no. La que hay que igualar a 0 no sería la derivada de esa. La derivada. Perdón. Pero esta ecuación que me están dando. ¿Cuál es? La de. Ahí creo que le hace falta algo. Sí, le hace falta C1. WL a la 3 más 48. Sobre 48, perdón. Bueno, voy a sumarle. ¿Cuánto es el valor de C1? WL a la 3 sobre 48. Ok. Listo. Bueno, entonces. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualar a 0 y llegar a X1. Igualar a 0 y decir entonces dónde se presenta que la pendiente es 0. O sea, cuál es el X1 donde se presenta ese resultado. Y una vez que yo tenga ese X1, lo voy a ir a reemplazar a la ecuación que yo tengo para la deflexión con respecto a X1. ¿Ya? Que era algo así como lo mismo, menos WL a la 3 más C1 por X1. Bueno, C1 me recuerdan cuánto nos dio, bueno, ya lo tengo aquí anotado arriba, WL cubo entre 48, y eso sería por X1, y después venía creo que C2 que era 0. Entonces, el X1 que obtengamos aquí lo vamos a reemplazar acá, y con eso ya vamos a obtener la deflexión máxima en el tramo AB. ¿Me dicen cuánto les dio X1? ¿Me dicen cuánto les dio X1? No tengo el resultado a la mano, yo confío en ustedes L sobre raíz de 3. Por lo menos tiene unidades de longitud, ¿verdad? Pero sí puede ser. Bien, entonces simplemente es reemplazar X1 por L sobre raíz de 3, y de ahí obtendrían ustedes la deflexión máxima. De pronto, digamos, ya por el tiempo, no nos queda más tiempo para resolver más problemas. Lo vamos a dejar entonces pendiente para que lo resuelvan ustedes. Aquí en este problema, pues ya lo único que nos faltaría es, como les dije, reemplazar este valor de X1 en la expresión de deflexión, y con eso obtener la deflexión máxima. Observen de todas maneras que, en todo caso, si este valor está bien, no es L medio, ¿verdad? O sea, la deflexión máxima no se está presentando en la mitad, sino que tal vez se esté presentando un poco hacia la derecha. Bueno, entonces con eso hemos terminado la explicación de este problema, y a ustedes, por favor, les dejo pendiente este otro problema, que es muy similar al que ya hicimos, pero de manera horizontal. Entonces, en este caso, debemos calcular la pendiente y el desplazamiento en la parte superior del poste de madera, con los datos que están aquí reflejados. Espero entonces que ustedes lo resuelvan, y en la próxima ocasión lo podemos verificar.